Tenía más miedo de no despertar que de despertarse en una pierna. Han pasado ocho meses desde que tristemente al actor Juan Pablo Medina se le quitó una de sus piernas. Esto debido a complicaciones que tuvo, derivadas de un infarto. Ahora, por primera vez, el actor posó para una revista con su prótesis nueva. El actor ha llevado todo este proceso con todo el agradecimiento incondicional de sus seres queridos. A mediados del año 2021, el mundo del espectáculo se estremeció. Tras darse a conocer el estado de salud del actor, que ha participado en numerosos proyectos, como Soy tu fan, La Casa de las Flores, se busca a papá y Guadalupe Reyes. Desde ese momento, tanto los allegados del actor, así como el intérprete se habían mantenido al margen de la situación. Solamente trascendieron algunos detalles tras la pérdida de una de sus extremidades. Se dijo que se debió a causa de una trombosis. Luego de meses y meses de recuperación, Medina le concedió una entrevista a la revista GQ, donde abrió completamente su corazón para contar su experiencia. Para comenzar, Juan Pablo platicó que su rehabilitación comenzó, en el momento en el que él tomó la difícil decisión de perder una de sus piernas para poder salvar su vida. En cuanto pudo, se notificó al cuerpo médico para tener contacto con una psiquiatra. Esto para poder transitar por toda esta situación tan difícil, gracias a las pláticas que él tuvo, pudo tomar la pérdida de su pierna desde otra perspectiva. Para esta revista, con sus propias palabras, el actor mencionó, Después de la intervención médica, Medina contó que él empezó a tener episodios de insomnio muy constantes. Afortunadamente, estos se fueron disipando con la debida atención médica. El siguiente paso fue encontrar una prótesis, adecuada a sus necesidades. Para esto, Medina contó con la gran ayuda de su novia, Paulina Dávila y su agente de comunicación. La situación le generó mucha preocupación, porque en primer lugar no sabía cómo sería su vida con esta nueva herramienta, que ahora ya forma parte de su cuerpo. Sobre esto, Medina platicó. Cuando me dijeron que me iban a cortar la pierna, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir, y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva. El actor confesó que todo este proceso de adaptación y rehabilitación ha sido más tardado de lo que él pensaba. Aún así, él asegura que confía que con dedicación y paciencia podrá retomar esos planes personales y profesionales que tanto quieren. El actor también reconoció que en los últimos meses ha pasado por varios altibajos, pero que gracias al enorme apoyo de sus seres queridos y una persona que pasó por una situación similar, él ha podido avanzar. Para terminar con esta entrevista, con sus propias palabras, el actor agregó. Por el momento mi recuperación va muy bien. Yo pensé que en ching*** caminaría con la prótesis, pero no es así. Estoy reaprendiendo a caminar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.